Muy bien, pues el día de hoy vamos a pasar nuestra pinza de costado hacia nuestra mitad de sisa para hacer nuestro porte francés. Lo primero que hay que hacer es marcar nuestra línea de centro, poner nuestro trazo y vamos a marcar. Vamos a marcar toda la parte de abajo, el costado, hasta llegar a la primera marca de la pinza. Así nos tiene que quedar. Ponemos otra vez y vamos a marcar la parte de arriba. Vamos a marcar entonces la parte de arriba, nuestro cuello, el hombro, hasta llegar a la mitad de sisa. Hasta ahí. Así nos tiene que quedar antes del traslado de pinza. Para trasladar la pinza vamos a pasar esta marca hacia donde marcamos al principio, poniendo nuestra pluma, el punto alto. Y vamos a girar esta línea hacia acá. Ahí, sin pasarnos. Y vamos a volver a marcar. Desde donde terminamos la marca hacia la mitad de sisa. Hacia esta marca. Y ahí tenemos el trajado. Ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestra pinza. La pinza de cintura también. Y vamos al final. esta marca. Esta marca ya no nos sirve. Y ahí tenemos ya nuestro traslado de pinza para el corte francés. Vamos a ponerle pieza uno y pieza dos. Este es el delantero. Y es así como se traslada la pinza. Es una forma de no perder nuestras pinzas, sino más bien trasladarlas para que nos den la misma forma y el mismo efecto en el cuerpo. Más adelante les voy a enseñar cómo separar las piezas, afinarlas y hacer ya nuestros patrones separados. O bien, si queremos usar la blusa más larga, cómo debemos hacer para que tenga la misma forma de nuestro cuerpo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Con mi parte es todo. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!